Por favor, ten en cuenta que este video es falso. Primer salto en paracaídas en la vida. El paracaidista tira de la cuerda, pero no pasa nada. Cae más y más rápido. En un momento dado, un hombre que vuela hacia arriba lo pasa. ¡Ayuda! ¡Estoy cayendo! ¿Cómo abro este maldito paracaídas? Grita el paracaidista. No tengo ni idea. Soy zapador.